Muchas gracias a todo el equipo, gracias compañeros. En este momento nosotros queremos plantear este tema que me parece que la semana pasada de alguna forma lo toqué. Se está creando un movimiento en nuestro país, en República Dominicana, de que de alguna forma se formalice el tema de los debates electorales. Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, está promoviendo esta iniciativa que ha tenido una gran aceptación a nivel nacional. Y por supuesto nosotros en las diferentes ciudades creo que debemos de abogar por que esto suceda. Más allá de que podamos pensar que esto no tiene ningún impacto, pienso que sí. Más que nunca nosotros necesitamos y merecemos escuchar propuestas a nivel de debate de los candidatos presidenciales. Ya se han estado realizando a nivel congresual, ya hay fechas pautadas para adoptar los candidatos, el candidato del oficialismo no ha confirmado ni dicho fecha. Ante todo esto, nosotros debemos de seguir, si se quiere, hasta presionando. Debemos de ir cambiando la manera de hacer política en la República Dominicana. Como decía, es muy bonito hacer un mensaje, enviar un mensaje a través de los medios de televisión, un mensaje grabado, editado, aprendido y leído a través tal vez de un teleprompter. Por ejemplo, en el día de ayer, y lo hago así, a modo de ejemplo, sin querer o tener ninguna intención de atacar al candidato del oficialismo, se creó una expectativa en el país de que Gonzalo Castillo se va a dirigir a la nación. Nosotros entendíamos que era algo muy diferente a lo que vimos cuando se presenta el vídeo, editado, grabado y leído, dando informaciones de lo que básicamente había realizado en este proceso de COVID. Y algunas puntualizaciones de lo que él entiende que sería su proyecto de gobierno. Pero en un mensaje de 20 minutos, hecho por estrategas, que quienes son los que le trabajan su campaña política, y tú dices, bueno, ok, te escucho, pero ya ahí pasó. Más allá de estas iniciativas o estrategias políticas, nosotros necesitamos fomentar, de que la gente entienda que es necesario y obligatorio, de que podamos escuchar en escenarios, en escenarios de preguntas, de cuestionamientos, de planteamientos, que tienen un nivel de responsabilidad mucho mayor cuando tú lo haces en este nivel, en este punto. No es lo mismo lo que pudimos ver en el día de ayer a las 8 de la noche, una sobreexpectativa de lo que iba a pasar y lo que vimos fue todo lo contrario. Yo quiero poner este videíto de lo que se está promoviendo, de lo que se está promoviendo y nosotros debemos de empoderarnos. RD quiere debates. Esta iniciativa, como dije, del Grupo Ángel, de esta Asociación de Jóvenes Empresarios, que se realizó en el proceso de las elecciones municipales y que me pareció fenomenal, poder escuchar a los candidatos del distrito, exponer sus ideas en base a preguntas muy puntuales, con un tiempo delimitado para responder y tú ver el nivel de preparación, el nivel de conocimiento de los candidatos, cómo trabajan bajo presión, que no es lo mismo que yo haga un video y que lo ponga en los medios de comunicación a una hora específica. Vamos a ver si lo tenemos listo, señor director, y luego pasamos a hacer los comentarios. También tenemos una imagen ahí porque a través de las redes y a nivel nacional se está promoviendo. Yo quiero que nos empoderemos, que les demos seguimiento, porque nosotros necesitamos saber las diferentes propuestas en temas importantísimos, por ejemplo, el tema de la inclusión, el tema de la seguridad social, el tema de la inseguridad que se vive en República Dominicana, el tema de la educación, el tema de la transparencia, el tema de la migración, el tema del aborto, o sea, un sinnúmero de situaciones o temas, valga la redundancia, que nosotros necesitamos escuchar esas propuestas, que se le hagan preguntas, que ellos puedan responder, no que me lo hagan a través de un conversatorio o que me lo hagan a través de un video en la televisión. Es el momento de que nosotros como sociedad vayamos despertando. A la medida que nos vamos empoderando, somos más capaces de exigir nuestros derechos. Un ciudadano empoderado, un ciudadano con conocimiento, no es lo mismo una persona que está por allá, alejada de la realidad social que vive su país, mientras sus gobernantes están haciendo lo que les parece por allá. ¿Sí, Francis o Amado? Mira, Carolina, solamente agregarte, que en esa preocupación que tú tienes, me sumo a ella. Amado, está muteado. Me sumo a ella. Sí, yo preguntaba, con el perdón, Francis, yo preguntaba si iban a poner el video, porque ella anunció un video. Sí, sí, lo están buscando. A ver si la producción lo... Decía yo que este jueguito mediático que han utilizado para salvarle el pellejo al candidato, que el mismo presidente de la República dijo que él hacía que preservarlo, por eso no le permitían hablar, y tuvo el presidente que hacer el cierre aquella vez. La gente no se está dando cuenta que esto va más allá, que no encaja en nada. Lo que tú dices, lo que dicen la gente, es mejor que hable menos y que haga más. No. No. Para un presidente se requiere que se tenga conocimiento de sus talentos, de sus capacidades. Este señor apenas pudo hablar en un anuncio que anda ahí, y ahí mismo también cometió errores, de que él tuvo cinco años, cuatro años, en un instituto. Y eso le valió a él para muchas cosas, pero no tiene, lamentablemente, creíamos que era un hombre de luces, de comportamiento, pero lamentablemente no lo tiene. No, no, es muy triste. Los debates constituyen una vía crucial de información para los ciudadanos. Mucho cuarto, sí, mucho cuarto. Sí, sí. Mira, hay una cuestión aquí, y es el hecho de que yo comprendo, yo comprendo que Carolina tenga una visión sobre los debates. Yo tengo otra muy diferente, eso tiene mucho que ver con la edad. Carolina todavía es una persona optimista. Yo no dejo de serlo, pero ella, como joven, está mirando al futuro con otras ideas. Piensa que el futuro no puede seguir arando con viejos bueyes. Yo vengo de regreso de muchas cosas y pienso que los debates no tienen sentido, porque yo te voy a decir otra cosa, y más o menos parecido a los debates, son los ofrecimientos de campaña. El candidato se para frente a un micrófono y dice, yo voy a hacer, voy a deshacer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y cuando no lo hace, no tiene ninguna consecuencia. Incluso si se presenta a la reelección y está en el poder, la gente vuelve y vota por él y ellos vuelven a maniobrar de forma tal que logren una reelección. Y eso ha pasado en varias, en varias, en muchísimas ocasiones en este país. Entonces, yo lo que me pregunto es eso. Además hay una cosa, quizás tú no sabes, Carolina, que los debates para poder hacer el candidato o las personas que van a debatir tienen que saber las preguntas que le van a hacer. Se conocen previas y ellos tienen que buscar la información de la pregunta. Eso no es de que yo te salgo con una pregunta que no estaba. Ellos lo que van a responder son cosas que previamente le escribieron, que previamente le informaron. Yo no sé si esa cultura tenga importancia para la República Dominicana, sobre todo que nosotros no exigimos cumplimiento. Si no exigimos cumplimiento, los debates están debados. Mira, realmente, como joven posiblemente, como entiendes, que tal vez por eso tengo esta visión de optimismo, pienso, Amado, que realmente las sociedades y los jóvenes y las personas de mediana edad y los de una edad más adulta debemos de ir cambiando la visión, debemos de ir entendiendo que hay una forma diferente de hacer política. Desde la historia es la misma la que se realiza al día de hoy. Pero eso no quiere decir que si tenemos la posibilidad de llevar el mensaje de que las cosas se encaminen, de que si, por ejemplo, aquí hay 50 o 20 o 30 jóvenes, o 100 o 200 o miles que están mirando este espacio y le estamos llevando ese mensaje. Algo queda, Amado, lo que pasó en la Plaza de la Bandera, lo que ha pasado en nuestro país con Marcha Verde, lo que pasó, si se quiere, hasta con el 4%. O sea, son condiciones sociales que no se daban en nuestro país, a menos en tiempos, en muchos años anteriores, de intervenciones y demás. Miles y miles de ciudadanos dominicanos empoderados por una causa. Entonces, ese es el camino que se debe de seguir, cambiar la forma de hacer política y exigirle y pedirle a la gente, al común que se empodere y que entienda que las cosas sí pueden cambiar. Por lo menos, termino ahí, Amado, y por lo menos ir cambiando el nivel de mirar las cosas. Adelante. Tenemos una llamadita después que... Ok. Cójala y llamale, yo interrumpo. Ok. Buenos días. Sí, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Adelante, te escuchamos. Yo le voy a decir algo a ustedes, le habla Lara. Sí, Lara. Una de las piezas de discurso de los que empiezan a ser los gobernantes como candidatos. La de Luis Abinadella la depositaron, la de Luis Abinadella la depositaron, yo no sé lo que dice ahí. Y ninguno de los presidentes de los que hemos tenido han cumplido con lo que han dicho. Para ver, tú, un librito con las construcciones. Leónel también. Danilo Medina ha hecho lo que nunca dijo y lo que nunca se ha hecho. Oiga bien, Gonzalo Castillo le está demostrando a este país que no se necesita una retórica de un discurso de barricada para hacer una buena gestión y ser un buen empresario exitoso. Antonio Gumán Fernández era un hombre un poco y un poco con una academia poco elevada. Y desgraciadamente se recuerda a Antonio Gumán Fernández como uno de los mejores gobiernos. porque tuvo valores y tenía valores morales, éticos y familiares. Hipólito Mejía un hombre de poca capacidad tuvo dos en su periodo tuvo dos años importantes que se reconocen. pero nunca fueron hombres del discurso de retórica. Gonzalo Castillo está listo y lo ha demostrado como funcionario de ser un gran presidente. Quédate ahí para que escuche ahorita el tema mío. Leonel Fernández Leonel Fernández debió de casarse con la gloria aprobando el 4% siendo un profesor y tú que ha servido a mi novedina. Muchísimas gracias Lara. Mira, yo realmente no le voy a responder porque ya se me terminó el tiempo. solamente tres o dos seres humanos dominicanos que me hablen de Gonzalo de sus virtudes pero que no reciban ningún salario ni tengan ningún tipo de contrata a ver qué hablan de esa posición. si es que tú lo estás midiendo tú estás midiendo a la persona en sí. Tú estás midiendo a la persona en sí. Oye, va para adelante yo le voy a hablar yo le voy a hablar sobre las dos inteligencias de Howard Gardner. Amado, pues entonces Amado, tenías algo que decir. Oigan, oigan lo siguiente, yo pienso que los debates son como los exámenes. Un examen no evalúa realmente un estudiante y se lo dice un maestro desde el de treinta y pico de años. Se lo digo y yo he tenido estudiantes que son muy buenos en clase, preguntan, intervienen, se saltan con cosas que tú medio como que te archivas. Brillantes expositores, ¿verdad, Amado? Brillantes expositores. Sí, sí, y cuando van a los exámenes se me caen. Sí. Me saltan con un setenta y yo digo pero vea, pero muchachos, ¿y qué fue? Entonces, eso, así son los debates. Todo tiene que ver con el miedo escénico, con la capacidad que tenga esa persona para responder a tiempo una pregunta, recuérdate que el tiempo lo están midiendo, esa presión que siente el individuo de que el tiempo lo están midiendo, de que lo están viendo cientos de personas, todas esas cosas se dan en los candidatos también, no se crean, a menos que no sea un hombre de los medios dedicado a eso toda la vida, que haya creado una plataforma, una estructura mental acerca de que sus opiniones están llegando al público y que también tenga una capacidad que no tiene todo el mundo que para organizar ideas adecuadamente esa relación que debe haber genuina entre tu cerebro y tu lengua, que lo que tú piensas salga correctamente y se pueda y se pueda entender adecuadamente, que no tenga que estar buscando subterfugios ni ejemplos para explicar las cosas. Todo eso constituye un conjunto de situaciones adversas a los debates. O sea, y el candidato sabe que de la forma como se desenvuelva en ese debate puede depender las elecciones y por eso se presionan tanto. Y ahí también la gente también se puede equivocar. O tú te crees, Carolina, yo no sé si tú recuerdas, creo que tú hablabas por ahí todavía corriendo atrás de una muñeca. Con esto que te voy a comentar, ¿tú te crees que Peñagó no fue al debate con Leónel Fernández en el año 96 porque Peñagó no tenía capacidad, no tenía condiciones? No, no, no. Sus consejeros de medios le dijeron usted no puede presentarse con Leónel Fernández que es un tipo hablar fluido, es un tipo además estaba en su momento, Leónel estaba en su momento y además de eso la figura de Leónel no es lo mismo. Señores, la televisión es imagen, la gente fea no puede estar en la televisión porque la televisión vende imagen y la imagen es importante. me entiende lo que les quiero decir, o sea, lo debate tiene sus bemoles, Carolina. Gracias. Sí, Amado, ante todo esto comprendo perfectamente lo que dice, debemos de recordar que no estamos evaluando a un estudiante, estamos evaluando a un candidato presidencial o a un presidente de la República Dominicana que aunque sí puedan tener condiciones similares en esta evaluación cognoscitiva que haces, no es lo mismo porque no es un estudiante que va a pasar de curso o que se va a graduar. Cierro diciendo que es un candidato que puede ganar o perder la presidencia con ese debate. Por lo tanto, lo necesitamos. Sí, es lo mismo, pero la importancia, pero la importancia de uno y otro no es lo mismo y por eso es que entiendo que lo necesitamos. No creo que se pierda algo haciéndolo. Si es por perder tiempo, aquí siempre el tiempo se está perdiendo y son instituciones y organizaciones privadas que lo están solicitando, no son recursos que saldrán del gobierno. Por lo tanto, creo que sí que lo necesitamos y seguiré abogando por esto. Muchísimas gracias, muchachos. Ahí está. Gracias, Carolina, por tu comentario. Tenemos una llamadita aquí en el celular. Buenos días. Buenos días. Yo le voy a hacer una pregunta, amado. Ay. Yo quiero que él me diga ¿qué busca Leónel Fernández en San Brancico de Macorí? ¿Y qué pueden buscar los gobiernos de FM cuando Leónel Fernández le prometió a este pueblo a Aeropuerto Atilla, materno infantil? Le prometió el cielo y no cumplió nada. Sin embargo, la misma medicina no se ha cumplido en un 100% lo que ha prometido para la provincia de Duarte. Por el materno infantil. Tenemos otra llamadita, muchachos. Aumentando la delincuente. Destruyendo la delincuente. ¿Qué pueden prometer el gobierno de Leónel a estos pueblos sabiendo que ya lo prometió? Muchísimas gracias. Tenemos otra llamadita, muchachos. ¿Quién construyó el oncológico? ¿Quién construyó la cancha de San Martín? ¿Quién construyó la universidad? Tenemos otra llamadita, muchachos. Buenos días. Aquí ningún gobierno, aquí ningún gobierno en San Francisco ha construido más que el de Puerto México. Bueno, buenos días. Y el mismo va a la guerra con los condominios. Buen día, caballero. Buen día, buen día. Adelante. Buen día. Dani, a mí me parece que los debates son igual aquí en Nueva York, en Santo Domingo, o donde quiera. Lo que me parece que hagan un poco político, que tengan condiciones para hacer un debate porque hay mayoría que tienen el jabolago para pisarle la cola y eso es lo que pasa. Los debates son iguales donde quiera y aquí lo hago. eso es lo que yo pienso. Muy bien. Sí. Así es. Muchísimas gracias, caballero. Si no se conoce, si no se conocen las ideas, los principios, el comportamiento de la persona en el país, la empresa más importante de los dominicanos o de cualquier pueblo. No estamos garantizando futuro. Y le voy a decir algo. Yo recuerdo a Danilo que dijo que solamente el rumor Yo recuerdo que no se encuentre en el mundo.